Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, varias comunidades de la parroquia Rómulo Gallegos han sido atendidas por los comités locales de abastecimiento y producción llamados CLAT, así lo informó Luis Calderón, vocero de la comuna El Chama. Precisó Calderón que el pasado fin de semana fueron beneficiadas tres comunidades de los 13 consejos comunales que conforman la comuna El Chama. Esta semana que pasó lo que fue el día jueves y el día sábado se atendieron tres comunidades de la comuna de las 13, estas comunidades fueron el sector Los Olivos, el sector Valle Alegre que fue atendido por la empresa Pedeval y el sector la urbanización Buenos Aires INSE que fue atendida a través de lo que es Mercal. De los 13 consejos comunales quedan otros sectores por atender. De 13 consejos comunales pues ya se han atendido casi la mayoría de los cuales quedan por atender y es lo que quiero informar, el sector de Las Colinas de Buenos Aires, el sector de Buenos Aires Vista Alegre, el sector de Campo Alegre, el sector de La Vega II y el sector de Quebra de la Virgen. Estos son los únicos sectores que faltan por ser atendidos por primera vez ya que los otros han sido ya atendidos por los abordajes casa por casa y todo obedece a una planificación que es entregada a través del Comando Parroquial de Alimentación y Municipal, en este caso a través del compañero Messi Aguasi a nivel del municipio de Alberto Ariani y a través de la compañera Fidelina Uzcategui y a través de la parroquia Rómulo Gallego. Asimismo, Calderón hace un llamado a la calma a los que no les ha llegado la bolsa de alimentación. Es por eso que quiero hacer el llamado a la calma, a la paciencia, a que estamos trabajando para que todas estas comunidades, la comuna El Chama, que son 13 en total, sean atendidos, dejando claro también que hay un sector de esta comuna que no ha sido atendido también, que es el sector El Panamericano, que pertenece a la parroquia Presidente Páez, pero que ya a través de la planificación que hemos entregado a través de la comuna El Chama y a través de la parroquia Páez, también va a ser atendido y pedimos disculpas por cuanto estos sectores han sido priorizados, pero lamentablemente por cuestiones que se escapan de nuestras manos en el caso de la comuna, no han sido atendidos como se entregó dicha planificación. Para Noticias B, Adela Lozada.